Hola chicos hola chicas bienvenidos a mi canal gracias por entrar a ver mi vídeo os animo a que os suscribáis, a que le deis a like, a que compartáis si sois nuevos hoy me gustaría hablar sobre un tema básico en el mundo de los bajistas que muchas veces obviamos por estudiar otras cosas que molan más y demás pero que esto es un tema básico en la armonía, en la teoría, en la práctica de cualquier bajista no es otra cosa que las triadas, las triadas son el primer paso para el estudio de los acordes los acordes son básicos para cualquier bajista, un bajista que no sepa a la perfección los acordes va a tener bastantes problemas a la hora de tocar en directo y de hacer su trabajo diario de bajista las triadas, grupos de tres notas, o sea acordes de grupos de tres notas que se forman superponiendo terceras, no os voy a explicar toda la teoría aquí ni voy a poner una pizarra ni demás me interesa que lo aprendamos a formar aquí en el diapasón, en nuestra casa, en nuestro estudio nuestro salón, que lo formemos aquí, ¿vale? triadas, como acordes de cuatriada o de novena o de onceava triadas existen varios tipos, existen las triadas mayores, las triadas menores las triadas semi disminuidas, las triadas aumentadas y para mí existen dos tipos de triadas para mí, la teoría seguro que es otra y demás, pero para mí existen dos tipos de triadas más que son las sus dos y sus cuatro, acordes suspendidos sus dos y sus cuatro, ¿vale? Paso a explicaros la digitación, empecemos con las triadas mayores triada mayor de do, acordaos de lo que os he dicho antes las triadas se forman superponiendo terceras entonces tenemos la fundamental que es do si le superponemos una tercera do, re, mi si le superponemos una tercera mi, mi, fa, sol ya tenemos una triada mayor que es do, mi y sol, ¿ok? do, la digitación sería do, dedo dos, cuerda tres, tercer traste mi, dedo uno, cuerda dos, segundo traste sol, dedo cuatro, segunda cuerda, traste cinco domisol, ventaja que tenemos los, los, los bajistas, los instrumentos que, perdón porque suena el móvil, he dejado un sonido ventaja que tenemos los, los instrumentistas que tomamos instrumentos de cuerda, que nos podemos poder mover por posiciones eh, acordaos, moverse, estudiar por posiciones está bien para que te ayude, pero no te bases, que tu estudio no se base en estudiar por posiciones mola mucho más estudiar pensando en las notas o pensando en los grados que pensando en las posiciones, ¿ok? las posiciones, por supuesto, nos ayudan ¿por qué nos ayudan? pues porque la triada de do la posición de la triada de fa, por ejemplo es la misma lo único que cambia son las notas la posición sería el dos el uno en la cuerda de abajo y el cuatro en la cuerda de abajo cambiarían las notas este sería un fa, esto sería un la y esto sería un do en la, por ejemplo la posición es la misma cambian las notas en la la tercera sería el dos sostenido y la quinta sería el mi, ¿vale? estos serían las triadas mayores luego os explicaré unos ejercicios para trabajar esto porque lo importante es trabajar esto y sacarlo aquí aquí, no en una pizarra aquí, ¿vale? porque nosotros lo vamos a trabajar aquí, ¿ok? eh, triadas menores la diferencia de una triada mayor y una triada menor es que su tercera pasa a ser bemol, entonces si la fórmula de la triada mayor es uno, tres natural y cinco, y cinco justa la fórmula de una triada menor es uno, eh, o sea, fundamental tercera bemol y quinta justa tercera bemol y tercera natural, pues tercera bemol quiere decir que bajamos un semitono entonces, en una triada eh, de do menor menor de do tendríamos la fundamental el do el mi bemol, hemos bajado un semitono y el sol, ¿ok? la posición pues tenemos varias maneras, varias posiciones de hacerlo que luego también, si me acuerdo, os diré pero yo utilizo la posición dedo dos traste tres, cuerda tres, do dedo uno cuerda dos, traste uno, mi bemol y dedo cuatro cuerda dos, traste cinco, sol también existe otra posición que es dedo uno, el do dedo cuatro en la misma cuerda el mi bemol y el sol con el dedo tres ahí está, ¿ok? eh, ya tenemos otra triada en este caso menor do menor, do, mi bemol y sol pues la triada menor de si bemol aquí arriba si re sostenido en este caso y fa natural si bemol, re sostiene fa natural eh, no sé en re aquí re, fa y la ok, la posición siempre es la misma, esto no nos va a ayudar en el ejercicio que os voy a explicar después para sacar las triadas, para entenderlas ya tenemos dos tipos de triadas mayores y menores vamos a otro tipo que son semidisminuidas que diferencias son menores porque llevan la tercera menor en la fórmula lo veréis la fórmula de las semidisminuidas es tónica tercera bemol y quinta bemol ok, que diferencia a una triada menor que también lleva tercera menor tercera bemol a una triada semidisminuida pues su quinta, la quinta en vez de hacerla justa la hacemos semidisminuida ok, por ejemplo eh, do triada de do semidisminuida do dedo dos tercer traste cuerda tres mi bemol su tercera menor traste uno cuerda dos dedo uno y el sol es lo que diferencia que en vez de hacerlo natural lo hacemos bemol por eso es semidisminuida porque la quinta la lleva disminuida porque la quinta la lleva bemol medio tono abajo posición o como queráis vale en mi en sol algo que os ayudará mucho la quinta bemol siempre está a distancia de un traste de la de un traste más si es aguda y un traste menos si es grave de la fundamental ok por ejemplo do, mi, sol ese sol bemol siempre está a un traste más si es aguda o un traste menos si es grave vale otro tipo de triadas las triadas aumentadas las triadas aumentadas la fórmula es uno tres natural o mayor y cinco aumentada la diferencia son mayores porque lo veis en la fórmula la diferencia entre una triada mayor y una triada aumentada es su quinta que su quinta la aumentamos medio tono por eso es aumentada y lleva un sostenido al lado de la nota la aumentaremos medio tono ok me está perdón porque me está rascando esto ok vamos a ver las triadas aumentadas son triadas mayores tónica dedo 2 tercera dedo 1 y la quinta sol es la que aumentamos medio tono que utilizaremos el dedo 4 ahí está como os digo en todas como os he dicho en todas es la misma posición para todas para fa para si bemol si bemol aumentada en vez de tener fa natural tenemos el fa sostenido ok en fa sostenido en la 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 do sostenido mi sostenido en este caso sería fa y luego los acordes sus los acordes sus su fórmula es en el sus dos tónica segunda y quinta y en sus cuatro tónica cuarta y quinta en el sus dos tónica tónica re sería la segunda y la quinta sol do re sol y en el sus cuatro tónica cuarta y quinta do tónica de cuarta do re mi fa y quinta do re mi fa sol muy utilizado en músicas latinas y tumbados y demás vale ya tenemos todas las todos los tipos de triada claros ahora hay que aprenderlos hay que estudiarlos vale la manera que yo recomiendo humildemente con toda la humildad del mundo yo recomiendo que lo estudiéis es la siguiente que no lo aprendáis a hacer en un papel o sea que lo penséis y lo aprendáis a hacer aquí en el diapasón del bajo ok por ejemplo vale voy a estudiar la triada de do mayor la triada mayor de do quiero decirlo bien porque luego siempre salen los solfeicos o los clásicos que tiene que ser todo todo cuadriculado y como lo dicen los libros de teoría si no no mola y no vale la triada mayor de do vale vale pues voy a estudiar la posición la posición base que tenemos que coger es esta la que os he explicado antes vale donde puedo hacer más la triada mayor de do pues aquí tengo otro do y donde más pues aquí tengo otro do dependiendo del número de trastes que tengáis y demás la podéis hacer en un sitio o en otro vale tengo claro la postura la postura la digitación pero aquí por ejemplo tengo un mi y al aire tengo otro mi y aquí por ejemplo tengo un sol pero aquí tengo otro sol entonces puedo hacer también do tercera al aire mi y sol verdad entonces puedo hacer esto si puedo hacer eso como puedo darle un poco de un poco de música a esto y y y y y y y y y esa es la manera de estudiar implementando o sea no sé cómo cómo decirlo esa es la manera de poner en práctica lo que la teoría y lo que estudiamos si no hacemos esto no nos sirve de demasiado que estudiamos las triadas cuando estoy aquí por ejemplo y 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 equivoqué y metí el sí, vuelvo a empezar, solo triada, ok, intentar darle musicalidad y estudiarlo de esta manera, ok, cuando tengamos esto claro, otra manera de estudiarlo puede ser en todos los tonos también es una buena opción, yo os recomiendo que paséis por todas las opciones que yo os comento aquí por ejemplo, vamos a estudiar las triadas mayores en todos los tonos, siempre con un metrónomo, eso sí, empezar a velocidad pequeña e ir subiendo por ejemplo, voy a estudiar las triadas menores, vale, menores en todos los tonos, empiezo en do fa mi bemol la bemol fa sostenido si mi mi la re sol y do por cuartas es una manera, también lo podéis estudiar cromáticamente, por ejemplo, las triadas mayores cromáticas do 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 sostenido re re sostenido mi fa sol 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 la si 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 bemol si y do ok hasta de do a do ee otra cosa que yo os recomiendo a la hora de estudiar las triadas todo esto con todos los tipos de triadas que os acabo de decir ok ee otra manera que yo os recomendaría de estudiar las triadas es empezando por una nota que no sea la fundamental este sería el último paso del estudio de las triadas vale el ejemplo sería por ejemplo vamos a estudiar la triada mayor empezando desde la quinta ok estamos en do en todos los tonos eh do siempre empezamos de la quinta y si podéis al mismo tiempo mentalmente ir diciéndoos los grados o las notas estaría muy bien 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 mentalmente no lo hagáis como yo porque el vecino se va a creer que estáis genados que estáis totalmente talados vale eh mentalmente o cantándose el nombre de las notas sol mi do ok eh esta sería otra manera ya sé que muchos vais a ir directamente a estos ejercicios con el metronomo para ir ahí ahí a tope y aaaah y colgarlo en instagram no error vale despacio la cabeza tiene que pensar tenemos que pensar para poder asimilar ok y para poder pensar y asimilar necesitamos una velocidad no sabemos el concepto tenemos que aprenderlo eh no queráis esto os lo digo porque no queráis no queráis correr demasiado eh estudiar no es correr 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 es ponerte las zapatillas y salir a correr y aquí no hay que correr eh por ejemplo la fórmula que voy a añadir ahora es 1 5 perdón 3 5 1 no pues en todos los tonos no como yo yo soy un mal ejemplo eh con metrónomo ok eh todo esto yo lo estoy haciendo con las mayores para que lo veáis para que me de tiempo con el video y demás pero todo esto claro está con con todos los tipos de triadas que os acabo de explicar eh hasta aquí yo creo que que es suficiente información las triadas son un concepto muy 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 importante en los bajistas más que más que todas estas movidas que luego no se utilizan para nada solo para colgar videos en instagram eh un concepto súper importante súper súper importante que nos va a ayudar nos va a dar conocimiento del diapasón nos va a ayudar en el trabajo diario de conocer los acordes y poder eh responder rápidamente a cualquier duda que nos salga en un ensayo en un concierto en una grabación armónicamente nos va a ayudar mucho los acordes son de obligado estudio para cualquier músico y pero para un bajista si cabe para un bajista más si cabe las triadas son el primer paso en el estudio de los acordes por favor echarle un ojo son súper importantes y como os digo os va a dar destreza los ejercicios estos que os he dicho que trabajáis con el metrónomo eh os va a enriquecer armónicamente os va a enriquecer con el oído con los acordes con los ejercicios de todos los tonos os va a enriquecer musicalmente y no olvidéis todo lo que estudiéis eh eh practicarlo practicarlo qué quiero decir con practicarlo todo lo que estudiéis practicarlo no sería correcto ahí ahí me he equivocado todo lo que estudiéis eh eh ponerlo en práctica en vuestros meterlo en vuestros solos en vuestras líneas de bajo en hacer música con ello no estudiéis nada que no podáis hacer música con ello vale eh os doy las gracias por ver el vídeo espero que os sirva nos vemos más por aquí en mi canal la semana que viene bye